Liderazgo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy tengo un columnista especial que va a leer un par de gacetillas. Estamos hablando de la Fundación Telefónica y de Dragon Land de la Rural. Bueno, este columnista especial es mi nieto. Hola, ¿cómo están? ¿Quién es mi nieto? ¿Cómo se llama? Adriano. Bueno, Adriano, en un rato vamos a seguir con vos y las gacetillas que tenés para leer. Gracias por venir. Gracias. Comienzo Espacio Publicitario Coris. Lo mejor de tu viaje está adelante. Vivilo todo. Nosotros te cuidamos. Coris. Asistencia al viajero. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Uso racional del gas no es usarlo menos, es usarlo bien. Evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando. Recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable. Cuidemos lo bueno. Cuidemos el gas. Es un mensaje de Gas Natural Fenosa. La energía que piensa. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Hola, soy Katherine Fulop. Y yo voy a hacer que este papel valga un montón, porque lo voy a donar al Garrahan. Haz lo mismo. Dona tus papeles al Garrahan. Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y enterete de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan. La violencia en casa es una pared cada vez más alta. Y parece que nunca vas a poder salir. Pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda. La justicia está de tu lado. Usala. Es tu derecho y nuestro deber. Este es un aporte de Fundación Abón y AMHA, Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 0800-666-8537 www.fundacionabon.org.ar En Fundación Telefónica generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor. Porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad. Conocé más ingresando en www.fundacion.telefónica.com.ar Fundación Telefónica PowerSight Más de una década potenciando negocios digitales E-mail, marketing, análisis de big data, difusión en redes sociales, desarrollo web y aplicaciones. Ingresá a www.powersight.com.ar ExxonMobil ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Bonificar, la tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet, turismo, vinos, obras de arte, moda, cosmética, invitaciones, regalos y mucho más. Bonificar, la tarjeta de descuentos VIP. Interassist En nuestros viajes, nos cuida Interassist. Asistencia al viajero. Buspack Es envío de paquetes Conectamos a la gente Con la gente Buspack Envío de paquetería de hasta 40 kilogramos A todo el territorio nacional Con servicio puerta a puerta Buspack Siempre llega Buspack Siempre entrega Conectamos a la gente Con la gente Buspack Fin Espacio Publicitario ¡Gracias! Vamos a hablar un poco de qué es lo que pasa en el mundo de la aviación. Para hablar de este tema estamos con Matías Maciel, es Director de Comunicaciones y Asientos Públicos de Norwegian Air Argentina. Es una compañía prestigiosa que está ingresando en el mercado argentino con mucha fuerza y nadie mejor que Matías para contarnos un poco qué es lo que está haciendo Norwegian en Argentina y también que nos cuente un poco qué es Norwegian en el mundo. Matías, gracias por estar con nosotros, Alfredo Di Sanzo de Liderazgo y quería que nos cuentes un poco acerca del mercado y la industria aeronáutica. ¿Cómo estás, Alfredo? Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias. Bueno, bien, como decís, Norwegian es un grupo con sede en Oslo y ahora en Argentina tiene su primera oficina en América Latina. Es Norwegian en Argentina que tiene como objetivo inicial, te diría, convertirse en un actor global en la industria aerocomercial al conectar la Argentina con el mundo. Es una empresa que a principios de este año hizo su solicitud formal a las autoridades de más de 150 rutas y el 11 de diciembre pasado el Gobierno Nacional, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, otorgó la concesión de 152 rutas, 72 de ellas para vuelos domésticos y las 80 restantes para vuelos internacionales. No sé, la verdad que estamos muy contentos, es un honor para la compañía recibir este permiso para comenzar a operar porque estamos muy entusiasmados y tenemos planes muy ambiciosos y muy de alto interés para los argentinos y para la argentina. No hay duda, Matías, que es muy ambicioso porque 150 rutas lleva un tiempo cubrirlas, lleva a desarrollarlas, lleva a preparar los pilotos, lleva a preparar los aviones. ¿Con cuántas rutas se estiman empezar en una primera etapa? Mirá, vamos a empezar, es importante aclarar, porque cuando ya hayamos recibido la concesión, esto no significa que comencemos a operar ahora mismo, sino que antes de comenzar con las operaciones tenemos ahora que cumplir con otros pasos de tipo administrativo y regulatorio y también con comerciales, porque para empezar a volar tenemos que vender tickets. Claro, claro. Entonces, el plan es comenzar con los vuelos domésticos en junio aproximadamente de 2018 y hacia fines de año, seguramente noviembre, diciembre, empezaríamos con los vuelos internacionales. Para el primer año apuntamos a estar operando alrededor de 12 a 24 rutas en el plano doméstico utilizando entre 6 y 12 aeronaves, mientras que en el largo alcance, los vuelos de largo alcance internacionales, entre una y tres rutas con 1 o 2 aeronaves al término, antes de cumplirse el primer año de nuestras operaciones. Esto es avanzar muy rápido, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, es parte del proceso, del plan ambicioso del que hablábamos. Lo que pasa es que poner una ruta en marcha no es una cosa tan rápida. Lleva tiempo, lleva gente, lleva personal, lleva capacitación, y bueno, nadie mejor que vos para conocer esto, que estás en el tema, ¿no? Sí, es una compañía que ha hecho ya este ejercicio, no es la primera vez que comienza operaciones en otro, sí, en otro continente o tan alejado, digamos, en América Latina, puntualmente. Ya tiene operaciones en América del Norte y en el centro de Europa a través de sus hubs en Londres y también operaciones de mucho tráfico en España. Pero bueno, es una apuesta importante para la empresa porque hay una enorme oportunidad en la Argentina. Es un mercado muy poco desarrollado, los argentinos volamos muy poco en comparación con otros vecinos, no ya con los países cuyo sector aerocomercial está bien desarrollado, sino comparado con Chile, con Brasil, los argentinos volamos apenas la mitad de lo que vuelan los brasileños y poco más de un tercio de lo que vuelan los chilenos, con lo cual hay una enorme oportunidad teniendo en cuenta también la enorme extensión de la Argentina, una extensión geográfica que hace difícil que los argentinos podamos recorrer, digamos, semejante país fuera de, digamos, con la oferta aerocomercial que tenemos en la actualidad. ¿Tiene que ver con los costos, la baja cantidad de vuelos que utiliza el mercado argentino? Bueno, tiene que ver con que no se ha priorizado, digamos, el gobierno actual sí se ha propuesto duplicar en cuatro años la cantidad de pasajeros transportados, mientras que hasta ahora, digamos, ha sido difícil la participación de otros actores, de otras compañías en la Argentina y la verdad que tiene que ver con que, no sé, hoy por hoy el sector del autotransporte terrestre ha cubierto esa necesidad, pero insisto, teniendo un país con una extensión como la que tiene Argentina, es el octavo más grande del mundo, digamos, creo que es importante contar también con un desarrollo aerocomercial que permita atraer el turismo desde otras latitudes. Matías, ¿de qué? No significa solo que beneficie a los argentinos en tanto facilita la forma de desplazarse, sino también la llegada de turistas desde lugares remotos, que hoy por hoy a lo mejor les costaría mucho tiempo y dinero llegar a nuestro país. ¿De qué aeropuertos tienen previsto salir y cuál sería el centro, digamos, de ustedes en el país? Nuestra intención es tener presencia en muchos lugares del país, en varios lugares, teniendo bases inicialmente en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, pero es algo que no queremos pensar en pocos lugares, sino más bien... Claro, cubrir todo el territorio. Tenemos la mente abierta como para ir encontrando oportunidades y lugares que favorezcan la operación. Claro. ¿Cuántos años tienen en el mercado internacional, Matías? Aproximadamente, ¿no? 15 años. 15 años. Es decir, que ya es una empresa con una gran trayectoria mundial, ¿no? Es una empresa joven, con un crecimiento muy importante y sostenido en los últimos años, que tiene una de las flotas más modernas y jóvenes en la industria a nivel mundial. Las aeronaves de la compañía no tienen más de tres años y medio de actividad promedio, lo cual facilita, digamos, y vuelve más eficiente el funcionamiento. El tener aviones nuevos permite dedicarles menos tiempo de mantenimiento, es como cuando uno tiene un auto nuevo o un auto viejo. Un auto con más años de antigüedad, a lo mejor necesita llevarlo con más frecuencia al taller para hacer revisiones y mantenimiento, y de esa manera lo utiliza menos. Bueno, lo mismo pasa con los aviones. Cuanto menos tiempo pasan en el taller, en los hangares, haciendo el mantenimiento, más tiempo lo podemos usar para volar. Claro. ¿Con qué tipo de aviones vuelan, Matías? La compañía utiliza Boeing 737-800 y Boeing 787 Dreamliner para los vuelos de largo alcance. Porque cuando estuvieron acá los directores de Boeing, yo le hice una nota especial sobre el mercado latinoamericano y la compra de aviones, cómo estaban avanzando en eso. Y nos decían la espera que había para que se le entreguen esos aviones, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, en la actualidad la compañía tiene, Norwegian tiene alrededor de un poco más más de 150 aviones en uso, y a principios de 2017 realizó una orden de compra de más de 250 aviones para ser entregados a lo largo de los próximos 5 o 8 años, y las entregas comenzaron en abril, con lo cual es una empresa que justamente, como te decías, apoya el modelo de eficiencia, se apoya en gran medida en contar con una flota moderna y de eficiencia, ¿no? Digamos, los aviones modernos y más nuevos también hacen un uso mucho más eficiente del combustible, y saben muy bien que el combustible en el uso de los aviones es uno de los componentes de mayor peso en la estructura de costos. Matías, cuando ustedes estén en vuelo o empiecen, nos gustaría cubrir eso con los directivos de la compañía y contigo, por supuesto, si vos alguna vez estás viajando a Europa y querés conectarte con nuestro programa desde Europa, vía WhatsApp lo podés hacer sin ningún problema, vía Skype lo podés hacer sin ningún problema, nos ponemos de acuerdo y salís vía Skype desde el país en el que te encuentres, inclusive con los directores de la compañía europea, ¿no? Dale, con gusto, sí, 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 desde luego. Bueno, ¿te quedó algo por decir, Matías? Perdóname. Si te quedó algo por decir, digo. No, quizás señalar que ahora en febrero, porque ya está la información circulando, desde febrero hay un vuelo que empieza a operarse desde la subsidiaria de Noruega en el Reino Unido, que es el vuelo que se opera desde Londres, desde el aeropuerto de Gatwick a Buenos Aires, y ese va a tener una frecuencia semanal de cuatro vuelos, y esto comienza el 14 de febrero. Bueno, qué lástima que no estoy en Buenos Aires para esa fecha, si no me gustaría acompañarte, pero sin ninguna duda, a mi vuelta, yo voy a estar en Estados Unidos, a mi vuelta seguramente voy a querer participar de esto y poder apoyar a la compañía en todo lo que se pueda, porque creo que el mercado aerocomercial argentino tiene que desarrollarse y esto desarrolla al país. Con gusto, Alfredo, te agradezco mucho, y bueno, aprovecho para desearles muy feliz año nuevo y un próspero 2018. Igualmente a vos y a la compañía. Estuvimos con Matías Maciel, Director de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Norwegian Air en Argentina. Matías, muchas gracias por tu tiempo. Comienzo Espacio Publicitario Coris, lo mejor de tu viaje está adelante. Vivilo todo. Nosotros te cuidamos. Coris, asistencia al viajero. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable, porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Uso racional del gas no es usarlo menos, es usarlo bien. Evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando. Recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable. Cuidemos lo bueno. Cuidemos el gas. Es un mensaje de Gas Natural Fenosa. La energía que piensa. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Hola, soy Katherine Fulop. Y yo voy a hacer que este papel valga un montón, porque lo voy a donar al Garrahan. Haz lo mismo. Dona tus papeles al Garrahan. Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y enteréte de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan. La violencia en casa es una pared cada vez más alta. Y parece que nunca vas a poder salir. Pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda. La justicia está de tu lado. Usala. Es tu derecho y nuestro deber. Este es un aporte de Fundación Abón y AMHA, Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 0800-666-8537 www.fundacionabon.org.ar En Fundación Telefónica generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor. Porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad. Conocé más ingresando en www.fundacion.telefónica.com.ar Fundación Telefónica PowerSight Más de una década potenciando negocios digitales. Email, marketing, análisis de big data, difusión en redes sociales, desarrollo web y aplicaciones. Ingresá a www.powersight.com.ar ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Bonificar, la tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet, turismo, vinos, obras de arte, moda, cosmética, invitaciones, regalos y mucho más. Bonificar, la tarjeta de descuentos VIP. Interassist. En nuestros viajes, nos cuida Interassist. Asistencia al viajero. Buspack, es envío de paquetes. Conectamos a la gente con la gente. Buspack, envío de paquetería de hasta 40 kilogramos a todo el territorio nacional con servicio puerta a puerta. Buspack, siempre llega. Buspack, siempre entrega. Conectamos a la gente con la gente. Buspack. Fin. Espacio Publicitario. Bueno, hoy es el último programa del año, luego arrancamos en marzo nuevamente y hoy lo traje a mi nieto, Adriano. ¿Por qué lo traje hoy? Porque yo le había prometido traerlo a la radio justamente en el último programa. Y él tiene un par de gacetillas para leernos y va a empezar con la primera, que es la de Fundación Telefónica. Adriano, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien. ¿Cómo te encontrás en la radio? Muy cómodo, Félix. Gracias. ¿Te gusta? Sí. Bueno, mirá que tenés una responsabilidad grande ahora que es leer una gacetilla. Nada menos que de la compañía telefónica. Exacto. Adelante. Bueno, les voy a contar. Hola a todos. Hoy tenemos una información de la Fundación Telefónica. Fundación Telefónica, actividades gratuitas, vacaciones de verano junto a los chicos. En Arenales 1540. Muestra 1, 2, 3, grabando. De martes a viernes a partir de 11 horas y sábados de las 14 horas. Se desarrollarán entre el 2 y el 27 de enero. Lunes a viernes de 11 a 20, 30 horas. Del fonautógrafo al fonógrafo, magnetófono, cassette y Dixman al MP3. Visitas viadas de lunes a viernes a las 13, 15, 30, 17, 30 y 19 horas. Los sábados, 15, 30, 17, 30 y 19 horas. Información en www.fundaciontelefónica.com.ar Muy bien. Una maravilla, ¿eh? ¿Qué te pareció la nota que leíste? Bien. Bueno. Ahora tenemos una nota grabada, señor director. Estamos escuchando a Susana Malcorra. En la undécima conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio. Alfredo Di Sanso, liderazgo. Y por supuesto... El Comedio CM en 2020. Hay muchas tareas pendientes. Hay muchos temas que llegan desde Ginebra aún no realizados en su acuerdo. Trataremos de avanzar en todo lo que se pueda y llegar a conclusiones. Y conclusiones pueden ser de dos tipos. O decisiones o procesos, hojas de ruta, que nos permitan tener un horizonte en el futuro inmediato para resolver esas cosas que aún no podamos acordar aquí en Buenos Aires. Yo he acuñado una frase en la última conferencia informal de ministros que se dio en Marrakech en la que dije, hay vida después de Buenos Aires. Esto quiere decir que claramente Buenos Aires es un punto en un proceso de discusión continua, de negociación continua, en las múltiples cosas que tenemos entre manos. Tenemos entre manos cuestiones que vienen desde hace tiempo y que se van decidiendo paso a paso. Tenemos la oportunidad de fijar el horizonte para la discusión hacia adelante y quizás hasta ponernos de acuerdo que hay algunas cuestiones nuevas del siglo XXI que merece la pena avancen en la consideración del sistema que tenemos. Entonces, con este espíritu y con la convicción de que vamos a tener esa responsabilidad compartida entre todos los ministros, es que iniciamos la conferencia en la absoluta y plena, el pleno compromiso de que desde la presidencia haremos todo para tener aquellos puentes necesarios para llegar a un lugar satisfactorio para todos. Doctor General, por favor. Doctor General, por favor. Hola a todos, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido a nuestra 11ª conferencia de la conferencia de la conferencia de Buenos Aires. Quiero empezar, claro, está dando las gracias al gobierno y al pueblo de México. Especialmente al presidente Macri y a la ministra Malcorra y a la presidenta Malcorra por una gran hospitalidad que nos han brindado y su gran compromiso con la labor de la organización. La organización ha venido teniendo un gran récord de éxitos en el espacio de cuatro años. Conocemos los acuerdos sobre la facilitación del comercio, la liberación de las subvenciones de la exportación para los productos agrícolas, las medidas para apoyar a los PMAs, incluido el algodón, la expansión del acuerdo sobre la tecnología de la información y todos estos resultados conjuntamente constituyen las mayores reformas del comercio para la próxima generación. Son reales prácticas para impulsar la economía de los miembros para generar desarrollo, crecimiento y desarrollo y todas se están poniendo en práctica. La aplicación es muy importante y en el 2017 ya hemos visto la entrada en vigor de la facilitación del comercio y la enmienda de los acuerdos a los ADPIC para el acceso a las medicinas. Y esto va a cobrar impulso aquí en Buenos Aires. Se ha inyectado mucha energía en nuestras labores, en los preparativos para esta conferencia y ha planteado una serie de cuestiones y temas que han planteado los temas sobre cuestiones muy importantes tales como la agricultura, servicios, subvenciones a la pesca. Todo esto está sobre el tapete esta semana. También hay un gran interés en discutir muchos otros temas, entre ellos el comercio electrónico, la facilitación de las inversiones, el apoyo a los MIPIMES y la cuestión de género. Y hay diversos aires también. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar tres preguntas. Tiene usted la palabra, por favor. Este, decirles que en el día, el día 2 de diciembre... Estamos escuchando a la Canciller Susana Malcorra, en el Hilton, en la undécima conferencia de la Organización Mundial de Comercio. Alfredo Di Sanso, liderazgo, en el 2020. ...el proceso que se llevó adelante para la evaluación de la acreditación de las ONGs y de las personas que venían en representación de las ONGs. Alfredo Di Sanso, liderazgo, vacacionar top. Estamos con María Paz Fernández Ayas, esa es la directora de ventas internacionales, nada menos que de Disney. Y con Idalis Mercado Fuster, que es Relaciones Públicas, manager de Disney también. Nosotros estuvimos haciendo la nota con el presidente de la FIT, adelantándonos a lo que se iba a ver acá. Le hicimos una nota a las instituciones adheridas a la FIT. Y bueno, y ahora tenemos la suerte de que nos dé esta nota, por un lado María Paz y luego Idalis. María Paz, quería preguntarte un poco los cambios de Disney. Y a ustedes quiero decirles que todo esto lo van a ir viendo porque nos acaban de entregar un pendrive, que nosotros vamos a pasarlo mientras ellas nos cuentan un poco sobre Disney. María Paz, gracias por estar con nosotros y contanos un poco sobre las novedades de Disney. Siempre un placer. Bueno, ¿cómo tenemos novedades este año? Recientemente yo, fue en mayo de este año, abrimos al Mundo de Pandora en Disney's Animal Kingdom, que es uno de los cuatro parques temáticos en Walt Disney World Resort, Florida. Entonces, si no lo han visto, yo los invito a que vengan a Disney's Animal Kingdom a ver el Mundo de Pandora. Lo que viene en el futuro serían dos tierras nuevas. Uno en Disney's Hollywood Studios, temado a la película animada de Toy Story, que va a abrir el año que viene, en el verano. Y el año que le sigue, también vamos a abrir una tierra nueva dedicada a la película de Star Wars. Si no, cada año, de aquí al año 2021, a donde Walt Disney World Resort cumple los 50 años de aniversario, van a ver algo nuevo constantemente. Y Dalis, bueno, ya que tengo a las dos, voy a aprovecharlas a las dos. Es un gusto que estés con nosotros y querías que nos cuente vos, como una manager de relaciones públicas de Disney, cómo es tu tarea en Disney y qué cosas le podés contar a la gente, que además va a estar viendo el material que nos diste. El gusto es todo mío. Mira, lo que te puedo contar es que la magia no termina. Estamos entrando en una época que es la más maravillosa del año, para lo que es la temporada de viaje para los argentinos, vienen a pasar algunos la Navidad. Y estamos arrancando ya con todos los espectáculos específicos de la Navidad. Y una de las novedades este año es en Disney's Hollywood Studios, donde el que ya conocíamos, el hotel, el Hollywood Tower, ahora se va a tener proyecciones, que es algo que antes no tenía. Entonces, igual que tenemos un espectáculo de proyecciones sobre el Castillo de Cenicienta, Happily Ever After, que inauguró en mayo, es el conocido show que tiene fuegos artificiales, la sorpresa final de la noche, con campanita. Lo hemos renovado, ahora se llama Happily Ever After. Continúa campanita, así que no tienen que preocuparse, pero ahora tiene mayores proyecciones gracias a la tecnología, el mapping, los fuegos artificiales. Además, dura 18 minutos, que en sí es el más largo dentro de los espectáculos Disney. Lo nuevo en la Navidad en Disney's Hollywood Studios. Muy bien, te contó este verano estadounidense, inauguramos Pandora, que es un imperdible. Las atracciones dentro de Pandora vienen siendo Flight of Passage, y es un simulador multisensorial, donde puedes sobrevolar el mundo de Pandora, la luna de Pandora, sientes a ese banshee, que es este animal sobre el que montas y sobrevuelas, lo sientes respirar, sientes el agua, los olores, las sensaciones. Es algo que nos cuentan que no tiene, es más allá de una atracción, más allá de una experiencia. Igual tenemos que ese lugar, son dos tierras en una, porque de noche se convierte en un lugar completamente bioluminescente. Entonces hay que verlo tanto de día como de noche. Y los invitamos porque nosotros sentimos que es algo que cuando lo viven, hay que vivirlo. No puedes dejar que se lo cuenten. Y Dalis, ¿cuántos días hace falta para que vean Disney y se hospeden en esos maravillosos hoteles temáticos que tienen? Mira, para que no se pierdan nada, incluyendo los parques acuáticos, y ahora tenemos Disney Springs, que antes se llamaba Downtown Disney, que es más allá de los parques, para que no se pierdan nada, nosotros decimos al menos cinco días. En ese momento lo que también recomendamos mucho es poder hospedarse dentro de los hoteles, porque es donde comienza la magia. Es la experiencia de poder visitar un parque en la mañana, hacer las atracciones por la mañana. El transporte. El traslado, que puedes trasladarte. Que en sí, aunque no se hospeden, el transporte dentro de los hoteles es completamente gratuito. Pero si te estás hospedando con nosotros, el traslado hotel, resort, resort, hotel, es incluido en el Disney's Magical Express. No hay costo. Pero el beneficio es este, que vives una experiencia diferente. Si vas al parque con la familia en la mañana, y el chico quiere tomar una siesta, van a la pileta, toman una siesta, descansan, se refrescan, y hacen el parque de noche. Son dos experiencias completamente diferentes. Al poder hacer eso, quieren ir de vacaciones, quieren estar en un resort, quieren disfrutar de la pileta. Y es algo que no se deben perder. María, ¿qué querés agregar a lo que dijo Idalis respecto a los cambios que están haciendo? Bueno, voy a cambiar el producto un momentico y hablar sobre el crucero de Disney. Porque reconocemos... ¡Ay, maravilloso! Exacto. Conocemos que muchos argentinos les encanta combinar sus vacaciones, no solo de tierra, pero agregarle mar. Y siendo que el puerto Cañabral está a unos 45 minutos del Walt Disney World Resort, combinar un paquete de mar y tierra es perfecto. Y ahora nuestra flota de Disney Cruise Line va a agregar en el futuro tres barcos nuevos, con muchos destinos alrededor del mundo. Y en eso, sí, nosotros los invitamos que sí combinen ese paquete con mar y tierra. Y Idalis, te queremos también pedir un favor que es el siguiente. Cuando estés en las presentaciones, si vos tenés la posibilidad vía Skype de llamar a nuestra radio, salís y te ven. Porque tiene tres cámaras de televisión donde te van a estar viendo lo que vos hablás desde allá y vos nos vas a estar viendo. Con lo cual hacemos una especie de ida y vuelta donde lo que vos digas puede estar acompañado por las imágenes. Bueno, gracias por la invitación y hacemos lo posible claro para que puedan más que nada conocer las imágenes de este lugar mágico que les espera porque es una experiencia única. Bueno, queremos agradecer a Idalis Mercado Fuster, ella es manager de Relaciones Públicas nada menos que de Disney y a María Paz Fernández Salles de la parte de ventas internacionales. Muchísimas gracias. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios Laudo que se retira tras 38 años en la empresa Arcelor Mittal es una compañía líder en acero sin minería presente en 60 países del mundo con plantas industriales en 19 y en un solo designación a partir del 2 de enero del 2018 de Marcelo Morino Marcelo Marino actual director industrial de Long Brasil como nuevo director general y CEO de Hacindar Grupo Arcelor Mittal es una industria estratégica de Argentina con 75 años en el país Marcelo Marino es ingeniero mecánico por la Universidad Federal de Minas Gerais con maestrías y finanzas en las vías fitness school y administración de negocios en la fundación Dom Cabral desde 1999 se desempeña en Arcelor Mittal Brasil donde ocupó diferentes puestos gerenciales tras ser director de suministros y director industrial José Giraudo expresó su agradecimiento a quienes lo acompañaron en tantos años de desafío por otro lado también queremos decirle a ustedes que Santiago Labela es designado gerente de comunicaciones de Ford Argentina y que acompañó los últimos lanzamientos de la empresa Ford por otro lado la bodega Antigal hizo el lanzamiento Antigal 1 Red Blin es el vino 1 Malbec de la bodega Antigal que fue elegido como uno de los mejores reservas del mundo la enóloga Miriam Gómez expresó una experiencia que se ve reflejada en el vino color rojo rubí y sus tonos violáceos que reflejan frutos rojos y negros la bodega Antigal es una de las bodegas más prestigiosas de la Argentina y ahora vamos a hablar un poco acerca de Dragon Land ¿quién va a hablar de Dragon Land? nada menos que Adriano quien está colaborando con nosotros para las gacetillas que tenemos en relación a los jóvenes y qué es lo que tiene para decir Adriano ¿qué nos vas a contar de Dragon Land? ¿qué pasa en la rural? Dragon Land en la rural ya la exhibición de dragones más importante del mundo Dragon Land vi Ciruelo comienza el 29 de diciembre en la rural en el pabellón Ocre luego de gran éxito obtenía en la parque Exposiciones de París Francia 29 dragones 17 escenas uno es sobre el mundo de dragones Ciruelo es reconocido como el señor de los dragones dibujante reconocido por su estilo fantasy que encierra una estética de fantasía medieval sajona es uno de los atractivos más importantes de la ciudad y una de las exhibiciones más destacadas y renombradas del mundo es una atracción para toda la familia diversión para los niños una sorpresa para vos me acaba de llegar un mail que te están invitando especialmente al Dragon Land en la rural te esperan para que puedas participar de esto y formar parte de este lanzamiento tan importante muy agradecido de la invitación bueno recién me acaba de llegar así que es una primicia para vos y para la gente y nosotros queremos decirle a la gente que realmente es importante todo esto que se está haciendo en la rural porque es de un prestigio internacional y ahora Argentina por suerte está empezando a recibir este tipo de propuestas que realmente son muy prestigiosas va a estar todo enero en la rural pero yo creo que por la calidad de lo que están mostrando me parece que va a ser enero, febrero y marzo es decir esto la gente de Dragon Land no me lo dijo pero yo supongo por lo que me han comentado dentro de la propia compañía es que realmente es posible que por la calidad de lo que están presentando pueda acercarse hasta SM hasta marzo así que bueno ahora señor director tenemos unas tandas publicitarias nuestras y a partir de ahí seguimos charlando Adrián Corizo Espacio Publicitario Coris lo mejor de tu viaje está adelante vivilo todo nosotros te cuidamos Coris asistencia al viajero en Telefónica creemos que cuando transitamos el mismo camino unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos para nuestros clientes y para toda la sociedad por eso buscamos superarnos día a día innovando y ampliando los servicios que brindamos acercándonos a lo que más te gusta porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés Telefónica la violencia en casa es una pared cada vez más alta y parece que nunca vas a poder salir pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda la justicia está de tu lado Osala es tu derecho y nuestro deber este es un aporte de Fundación Abón y AMHA Asociación de Mujeres Jueces de Argentina para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 0800-666-8537 www.fundacionabon.org.ar ExxonMobil líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén cuando elegís conectarte hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca elegí compartir elegí reír elegí aprender elegí conocer elegí soñar elegí todo Movistar Uso racional del gas no es usarlo menos es usarlo bien evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable cuidemos lo bueno cuidemos el gas es un mensaje de gas natural fenosa la energía que piensa en Fundación Telefónica generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad conoce más ingresando en www.fundacion.telefónica.com.ar Fundación Telefónica PowerSight más de una década potenciando negocios digitales email, marketing análisis de big data difusión en redes sociales desarrollo web y aplicaciones ingresa a www.powersight.com.ar Hola, soy Liniers yo hice que estos boletos arrugados ahora valgan un montón vos podés hacer lo mismo si donas tus papeles al Garrahan ya sabés todos los papeles van al Garrahan ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y enterate de qué manera poder colaborar Fundación Garrahan Bonificar la tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet turismo vinos obras de arte moda cosmética invitaciones regalos y mucho más Bonificar la tarjeta de descuentos VIP Interassist en nuestros viajes nos cuida Interassist asistencia al viajero Buspack es envío de paquetes conectamos a la gente con la gente Buspack envío de paquetería de hasta 40 kilogramos a todo el territorio nacional con servicio puerta a puerta Buspack siempre llega Buspack siempre entrega conectamos a la gente con la gente Buspack Fin Espacio Publicitario Bueno durante este programa que es el último de este año el año que viene recomenzaremos con liderazgo Adriano leyó una gacetilla de la fundación telefónica que tiene que ver con los niños hoy me vino a visitar es mi nieto y aproveché para que él pueda comentar estas gacetillas habló de telefónica habló también de Dragon Land que se va a hacer en la rural es un un evento muy prestigioso en el mundo y se presenta en Argentina por un mes me dicen pero yo sospecho que por la calidad que tiene esto va a durar tres meses y me acaba de llegar una invitación especial para él para participar de Dragon Land que seguramente si puede va a venir no sabemos si puede o no así que bueno se lo quería contar porque él acaba de leer la gacetilla y hace cinco minutos me llega la invitación especial para él por otro lado nosotros hablamos o hicimos una nota cuando cubrimos la la Feria Internacional de Turismo en esa feria fuimos haciendo durante el año notas con la gente de México con la gente de España con muchos países y también con la directora de Disney que es María Paz Fernández Ayas y con Idalis Fernando Mercado Fuster ella es la directora internacional de comunicaciones de Disney también tenemos una nota grabada con Susana Malcorra donde hizo una presentación especial en la Organización Mundial de Comercio que estuvimos cuatro días nosotros cubriendo esa nota hicimos también una nota especial con Matías Maciel él es director de comunicaciones y asuntos públicos de Norwegian es director de Argentina y nos habló de la compañía con los aviones que está comprando y la cantidad de vuelos que se van a hacer desde Argentina tanto en los vuelos domésticos como en los vuelos internacionales y también mencionó el vuelo inaugural que están haciendo en Londres posiblemente haga la ruta Londres-Buenos Aires pensamos no estamos seguros todavía pero bueno esto se va a ir definiendo en estos días por otro lado hablamos de la bodega Antigal 1 que acaba de ser premiada por uno de los vinos mejores del mundo y una bodega que tiene una gran experiencia y hablamos un poco de lo que está haciendo Miriam Gómez que es la enóloga de esta bodega bueno y en el caso también de Asindar hablamos del nuevo directorio hablamos también del nuevo ejecutivo de comunicaciones de Ford y bueno y ahora vamos a hablar un poco con Adriano Adriano contanos un poco ¿qué te pareció el programa? me pareció muy divertido la pasé bien una tarde así en la radio por primera vez fue cómodo lindo divertido ¿te gustó? mucho ¿cómo andás en el cole? bien no es que soy un capo pero tampoco me va muy mal está bien ¿qué cosas te gustaría decir en la radio para la gente que te está escuchando no solo en Argentina sino en el mundo porque por internet te están viendo y salís en todo el mundo? quiero mandar un saludo a mis papás a mi hermano a todo el mundo a mis amigos ¿tus amigos del cole? sí y también de afuera y que pasen unas lindas fiestas para todos ¿tenés muchos amigos? sí ¿y cómo te llevas con ellos? ¿bien? bien me llevo bien ¿los ves seguido? algunos sí otros no otros no y ahora que terminaste con el cole ¿qué te parece? ¿que podés seguir con esa relación o lo ves difícil? yo que podamos seguir gracias a las... ¿por qué vas a tener nuevos amigos? sí pero la... continuar por suerte con las relaciones va a poder continuar gracias a la evolución de la tecnología nos vamos a poder ver en 20 años por suerte está bien y vas a mandar mail vas a mandar fotos vas a mandar todo 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 ¿y tus amigos te están viendo ahora o todavía no lo sabés? no ¿no les avisaste? no ¿qué querías? ¿permanecer en secreto? sí, soy un espía secreto del gobierno un espía secreto del gobierno bueno nosotros por otro lado queremos comentarles a ustedes que estamos muy cómodos en Radio Ecomedios que para el año que viene tenemos novedades muy importantes y sorpresas muy grandes donde estamos haciendo convenios con o convenios o gente que nos ha prometido salir al aire ya hemos hecho algunas veces hemos sacado al aire algunos periodistas de la CNN periodistas o gente que colabora con CNN y esto me parece que es un prestigio importante para el programa porque son experimentados periodistas también hemos sacado economistas que nos ayudaron a pensar acerca de a dónde apunta la Argentina y qué es lo que quiere ser los cambios que se están produciendo en Argentina y que siempre es bueno sobre todo en democracia poder tener un país donde nos ayude a pensar donde la gente tenga posibilidades de crecer de desarrollarse y también formar parte del mundo que eso también es muy importante porque podemos elegir en el mundo a dónde ir qué hacer y qué aprender eso también es un apoyo sumamente importante así que bueno un poco queríamos comentar esto acerca de este programa y también queríamos despedirnos con una tanda nuevamente porque en realidad es quien nos apoyan para poder seguir en este programa y después de esto sí nos vamos a despedir junto a Adriano y ha leído unas casetillas fantásticas y realmente tienen que ver con los chicos y los jóvenes así que bueno nadie mejor que él para leerlo así que bueno señor director si ponemos la tanda y luego nos despedimos Comienzo Espacio Publicitario Coris lo mejor de tu viaje está adelante vivilo todo nosotros te cuidamos Coris asistencia al viajero en Telefónica creemos que cuando transitamos el mismo camino unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos para nuestros clientes y para toda la sociedad por eso buscamos superarnos día a día innovando y ampliando los servicios que brindamos acercándonos a lo que más te gusta porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés Telefónica La violencia en casa es una pared cada vez más alta y parece que nunca vas a poder salir pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda la justicia está de tu lado Osala es tu derecho y nuestro deber este es un aporte de Fundación Abón y AMJA Asociación de Mujeres Jueces de Argentina para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 0800-666-8537 www.fundacionabon.org.ar En Movistar tenés un plan de comunicaciones a tu medida atención personalizada y la tranquilidad de que con nuestros servicios exclusivos tenés más beneficios siempre informate en el 0800-321-1116 Movistar compartida la vida es más uso racional uso racional del gas no es usarlo menos es usarlo bien evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable cuidemos lo bueno cuidemos el gas es un mensaje de gas natural fenosa la energía que piensa en Fundación Telefónica generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad conoce más ingresando en www.fundacion.telefónica.com.ar Fundación Telefónica PowerSight más de una década potenciando negocios digitales email, marketing análisis de Big Data difusión en redes sociales desarrollo web y aplicaciones ingresá a www.powersight.com.ar Hola soy Luisana Lopilato yo hice que estos recordatorios que nadie recuerda ahora valgan un montón vos podés hacer lo mismo dona tus papeles al Garrahan ya sabés todos los papeles van al Garrahan ingresá en www.vaporlospibes.org puntoar y entérate de qué manera podés colaborar Fundación Garrahan Bonificar la tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet turismo vinos obras de arte moda cosmética invitaciones regalos y mucho más Bonificar la tarjeta de descuentos VIP Interassist en nuestros viajes nos cuida Interassist asistencia al viajero Buspack es envío de paquetes conectamos a la gente con la gente Buspack envío de paquetería de hasta 40 kilogramos a todo el territorio nacional con servicio puerta a puerta Buspack siempre llega Buspack siempre entrega conectamos a la gente con la gente Buspack Fin Espacio Publicitario Bueno y entre los agradecimientos que quiero es un agradecimiento especial al doctor Ariel Arrocha él es director de la revista Negocios con USA quien me permitió formar parte de la misma la ventaja que tenemos con esta revista es que permite a los argentinos hacer negocios con el mundo es decir, lo que queremos es que Argentina genere negocios para tener un país mejor y justamente a través de Negocios con USA está esa posibilidad de hacer negocios desde Argentina al mundo y del mundo hacia la Argentina esto quiero agradecerle especialmente al doctor Ariel Arrocha quien me ha permitido, como decía antes formar parte de Negocios con USA por otro lado, quiero decirles a ustedes que estuvimos trabajando muy duro durante todo el año estuvimos cubriendo el Council de las Américas la Organización Mundial de Comercio estuvimos también en el coloquio de IDEA formamos parte del Premio Mercurio donde fui jurado del Premio Mercurio quiero agradecerle a Yolanda Hernández quien la producción la estuvo haciendo durante todo el año por otro lado, también participamos de congresos y eventos a nivel mundial y después algo que quería comentarles es que tenemos ya desde todo el mundo una cantidad de periodistas de muchísimo prestigio internacional y mundial quienes van a salir vía Skype en la medida que lo podamos organizar desde la radio con ellos ya estuvimos conversando ellos están encantados de participar en esta radio y con nuestro programa y creemos que lo vamos a apoyar adelante también hemos cubierto el Salón del Automóvil hemos cubierto, bueno, infinidad de eventos que nos llevaron muchos días de trabajo y muchas horas estuvimos en el Hilton también con las presentaciones cotidianas que se hacen estuvimos en el Sheraton también con una cantidad de presentaciones que se hicieron y bueno, y ahora los últimos dos minutos que me quedan eran para hablar con mi nieto Adriano Bueno Adriano, ¿qué contás acerca del programa? ¿Te gustó? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Nos vas a visitar algún día? A mí me gustó y tendría ganas de volver a visitarlo fue una buena experiencia haber estado en la radio y la verdad que la pasé muy bien ¿Te gustó la idea? Mucho ¿Te gustó leer las gacetillas? Sí ¿Las comprendiste antes de leerlas o más o menos? Las comprendí y me tuve que saberlas bien cómo leerlas porque los tuve que estudiar como 10 veces y me costó y no sé si me fue bien cuando lo dije en vivo Yo te digo que no se notó que estuviste estudiándolo sino que pareció sumamente así instantáneo y momentáneo y sin equivocaciones además Con lo cual te felicito Gracias por haber venido Yo generalmente no felicito a nadie yo no me gusta felicitar si realmente no se lo merece digamos no soy de regalar elogios porque me parece que la gente se lo tiene que ganar el elogio que se regala no sirve para nada tiene que ser realmente el reconocimiento cuando las cosas están bien hechas y no elogiar por elogiar porque eso no es bueno para nadie ni para el que elogia ni para el que lo recibe así que bueno te tengo que felicitar porque realmente por ser la primera vez te salió fantástico así que bueno nosotros nos despedimos de ustedes despedite nomás de la gente que te está viendo en Argentina y en el mundo bueno que tengan lindas fiestas y que empiecen un buen 2018 bueno bueno nada más nosotros nos vamos despidiendo de ustedes y también quiero desearles muchísimas felicidades a todos y que en Argentina nos encontremos con que los sueños se puedan cumplir que tengamos ganas y voluntad de crecer que es posible crecer en Argentina Argentina es un país difícil con muchos altibajos pero indudablemente con quienes sueñan y quienes tienen ganas de progresar lo van a poder hacer en la medida que se esfuercen y que lo tomen en serio es decir en el sentido de que el esfuerzo tiene que ser grande no es gratuito ni fácil pero es una forma de poder cumplir los sueños bueno nada más buenas tardes querido Adriano nos vemos en cualquier momento y despedite chau a todos nos vemos en 2018 bueno nada más buenas tardes Alfredo Di Sanzo liderazgo muchas gracias gracias